Bien, todo esto en 20 minutos, Mariscal, de este primer tiempo. Tiempo de Ayala, el repuesto seguro. Podríamos invitar desde aquí arriba, el que hace el gol gana, y se termina sin meter en el penal y nos vamos todos tranquilos, ¿no? Sí, yo lo que no entiendo es cómo no le dan otra imagen más cercana a la jugada, ¿no? A ver, penal, 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 penal. Penal está marcando el árbitro, le va a sacar la amarilla. Anthony Sosa, penal, marca el árbitro central, Santiago Mota. Se va a llevar la tarjeta. Informa la rica Rui Le Mane, es donde todo rueda mejor siempre. Molestado número 26 de Cerrito, Anthony Sosa. Bien, 21 minutos, hay penal. Vino a mirar la incidencia, el Vasco lo dijo de entrada. Lo terminó agarrando el huevo Braga en Lozano. La vino a ver y termina cobrando el penal para Peñaló. Sí, me parecía de entrada justamente, porque no es tampoco Lozano un hombre de ir tanto a ese lugar. Y el brazo estirado, para mí era notorio de Anthony Sosa. El tema estaba si había llegado a agarrarlo o si lo había tocado. Pensé que le pegaba a Lozano finalmente. El que se ha encargado últimamente de los penales en Peñaló le va a pegar, que es Ventancur. Bien, va a rematar Ventancur el penal. Estamos en 22 minutos. De este primer tiempo tiene el tiro penal Ruben Ventancur. Va a buscar romper el cero. Le va a pegar Ventancur. Vianó el árbitro central, Mota. Está ubicado el arquero Gentilio, que también conversa ahora. Demasiado protocolar la definición del penal. Le va a pegar Ventancur. Va a buscar Peñaló no abrir la cuenta. 22 minutos, primer tiempo. Toma larga carrera. Va a rematar el penal de pierna derecha. Se mueve Gentilio en el arco. Le va a pegar Ventancur. Atención. Va a rematar Ventancur, que toma carrera. Va Ventancur, que toma carrera. Va Ventancur, que toma carrera. Le tiró gol. ¡Gooooool de Peñaló el Ventancur! ¡Gol de Peñaló el bien rematado! Contra el vertical derecho. Se jugó a la punta zurda. Quedó juntando papelito Gentilio. Y la pelota se mete contra el vertical derecho. Abre la cuenta de código penal de los 23 minutos. De este primar tiempo a Ventancur. Que le puso bajo el brazo y le dijo, le pego yo. Y abre la cuenta Peñalol. ¡Está ganando el carbonero! Fútbol azor y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Bien rematado el penal. Inapelable para el arquero Gentilio. Gana Peñalol 1 a 0. Era lógico, aunque no había generado más que dos jugadas peligrosas de gol, que Peñalol se pusiera en ganancia a Cerrito. Ya casi no se acerca al área rival. Era lógico lo que decía Daniel. Era ilógico el penal que hizo Anthony Sosa. Con nada de chance en ese momento de llegar al balón Lozano. Igualmente así el penal existió. El VAR lo hizo ver a Mota justamente. Y Mota termina cobrando. Bien ejecutado por parte de Ventancur. Siempre es bueno. El gol para el 9. Y cuando más, cuando se estaba en sequía. Si no recuerdo mal. Primer gol de Ventancur en el campeón del siglo. De penal. Sin gente. Ante Cerrito. Está saliendo Juan Manuel Ramos. Logra tocar su comunicación de Sarabia. Se va quedando con él. Sarabia, Sarabia, entrega para Menúce. Se arrima contra el círculo central Peñalol 1. Cerrito 0. Gol de penal del momento en Pancuribit Radio Nacional. En el campeonato gran segura que vivimos, sentimos, palpitamos el galán domingo. Cristina la victoria de Peñalol hasta el momento. Le va a sacar Sarabia. Toca sobre el círculo medio. Entrega para Menúce. Volcado contra la tribuna género. Son las pasas de Ciudad Taraina. Roba el hombre de Cerrito. Y arranca Carola. Se va Mirga Manigro. Arranca Carola. Escarone tiró al arco. Gol. Gol de Cerrito Escarone. De Cerrito Escarone. Robó la pelota. La tocaron hacia atrás. Estaba vivo Escarone. Fue al cara a cara. La tocó por bajo. La pelota rebotó y se metió al fondo del arco. No llegó a cerrar sobre la gol line de Menúce. Y la termina metiendo Escarone. A los 27 minutos lo grita ahí con la gente de Cerrito. Lo empata Cerrito. Lo empata Cerrito. Apareció Escarone en un horror de Peñarol. Uno a uno el partido. Fútbol a la sol y sombra llegando a todo el país y el mundo. Pasan los partidos y Peñarol mantiene sus rasgos más típicos que son los errores defensivos. La falta de jerarquía de la defensa. Las inconsistencias que permiten que Escarone, astuto, hábil, le roba la pelota y se le va desde el medio de la cancha sin que lo corten. Y ante la salida el arquero define. Empate uno a uno que por lo menos acorta un poco lo que iba a ser un largo y tedioso partido. Increíble, la verdad, eh. No hay momento de felicidad para Peñarol. Ni con gente, ni sin gente. Esto todavía queda y está bien. Puede llegar a haber otro resultado. Pero a cuatro minutos del primer gol de Ventancur en el campeón del siglo, el pase hacia atrás increíble de Busquets intentando buscar la conexión justamente con los volantes. Y ahí apareció Escarone, eh. La explosión del número 17 le pidió auxilio Menose a Kevin Dawson. Le hacía seña de que saliera, de que saliera. Finalmente salió Kevin. Salió también Menose, pero nadie pudo. Con el 17 que a los 26 pone el uno a uno en el campeón del siglo. Ya voy con Valentín. Está marcando Velázquez en el fondo que quita, que le pega a largo hacia adelante. Está uno a uno el partido, 12 minutos con 50 de este segundo tiempo acá en el campeón del siglo. Y vino para el huevo Lozano. En el círculo central la saca contra el segundo de Damiani para Busquets. Remonta el campo de Hugo Buquets. Allá va Buquets, se va quedando con ella. Logra tocar para Kevin Mendes. Ataca a Peñera un uno a uno. Lleve fuerte ahora en el estadio. Está saliendo Mendes. Tocó por abajo. Está en el área, cae solo. Y le va sacando Klingender. Le pega hacia adelante. Le va quedando el golón para Rock, 13 minutos. De este segundo tiempo emite la trenga. Vino otra vez para Menose. Y Menose coloca sobre el sector del dicho para que vaya Buquets. Abierto la Damiani. Y sacó el centro. Gol, gol de Peñalol Buquets. De Peñalol Buquets de Cazuela. Sacó el centro. Se cerró en el primer palo. La empujó el viento y la lluvia. Y se la termina metiendo Gentilio adentro del arco. Exactamente a los 13 minutos. Entre los nubarrones, el viento y el agua. Buquets sacó un centro. Se metió abajo contra el vertical izquierdo. Peñalol está ganando Peñalol. Fútbol azul y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Otro que de Cazuela. Lo que se come el arquero de Cerrito. Todo el trabajo fantástico del equipo. Que estaba cerca del otro gol. Estaba muy adelantado Gentilio. No vio cuando remata esa pelota. Que para mí era un pase. Y se come el gol. Increíble el gol que se come Cerrito. De 40 metros más o menos. Entra contra el palo. Sí, la verdad es que era centro, ¿no? No iba para nada. A donde terminó. Yendo una pelota que se termina metiendo sobre el palo. Porque justamente Gentilio lo que más estaba esperando era el centro. Y ya se había adelantado de la línea de gol para ir a tapar la posibilidad de definición. De Cazuela lo decía Eduardo. De Cazuela aparece Busquets. Por derecha centro gol. Para poner el 2 a 1 en el partido. Va a jugar el Auba el Vega. 42 con 40. Esta es Radio Nacional. Gana Peñarol 2 a 1. Vuelve a encontrar otra victoria. Peñarol sin jugar bien. La rechaza. Menosé con golpe de cabeza. Le quedó el balón. Vino hacia adentro para que corra Leite. Se va a quedar con él. Se la saca hacia atrás. Entregó el balón para Velazquez. Dispara contra la banda derecha para Vega. Paradoca contra la tribuna. Genderson 43 minutos. De este segundo tiempo el placar dice Peñarol 2 a 1. Está robando la Quintana. Le pega bien atrás. La solubicación de Dobson sube fuerte. Ahora en el campeón del siglo. Acá puertas cerradas. Estamos con el clausura del gran domingo. Corre la Quintana. Hay falta. Es tiro libre. Hay falta contra la Quintana. Hay tiro libre. Y es para Peñarol. Señor empresario. Necesita mano de obra calificada. Venga. Grupo Humano Consultores. Colonia 892. Apartamento 501. Grupo Humano Consultores. 2903. 2718. Es la victoria a Vasco. Tres puntos más para Peñarol. Igual que el otro día. Pero de funcionamiento y de mejoras. Poca cosa. ¿No? No. Yo creo que hay cosas que a Ramos le confirmaron. Por ejemplo. Cambios que tiene que hacer urgente. En zona defensiva. Hoy contra Cerrito está bien. Pero en otro momento. Para que va a Ventancur. Penal. 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 Dice el árbitro Mota. Penal. Dice Mota. Para Peñarol. Dale Vasco. No. A mí no me pareció. Oscar Rivero. No. No es nada penal. No. 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 Muy enojado el entrenador de Cerrito. Pero ¿cómo va a cobrar penal Mota en esto? Pero el VAR lo tiene que llamar. Es un disparate lo que acaba de cobrar Mota. Un disparate. Se anticipa bien Soto. Se anticipa bien Soto. Está camarilla. Un disparate. Lo que acaba de cobrar es un disparate el señor Mota. Que dije no. El primer tiempo me gustó. Y el segundo tiempo no me estaba gustando. No me estaba gustando. Pero yo supongo que el VAR lo tiene que llamar. Sí. Lo va a llamar el VAR seguramente. Y va a revertir esto que acaba. Pero igual. Por más que lo llame el VAR y que revierta esta situación. Estaba al lado. No. La vio mal. Como vio mal la otra incidencia que cobró. Ahí está la repetición. Que se cobró al revés acá. No. 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 Pero ¿cómo va a cobrar este penal Mota? Y también vio mal. Bueno. Dejo que lo agarra del short. Hay un agarrón del short que no lo había visto. Pero ¿cobró el agarrón del short? Hay un agarrón del short que no lo había visto. Es lo que yo vengo diciendo sobre los agarrones. Tienen que tener un solo criterio. Porque si es un agarrón que incide de alguna manera. Yo los cobraría a todos. Todos los agarrones. Los jueces tienen dos criterios diferentes. El primero entre ellos, Matonte. Cuatro minutos más. Y es que aquí es Orrallado Artesano. Para todas tus comidas. Es muy rico, sano. Es industria uruguaya. Aquí es Orrallado Artesano. También para sería. Coseterrible. www.artesano.com. Bundabuí. 45 y medio. Le va a pegar Bentancur. Para mí es un agarrón del short. Quiero ser claro. Cuando va a girar Bentancur. Lo termina tomando. Y me parece que es lo que cobra el árbitro. Le va a pegar Bentancur. Ya estamos en tiempo cumplido. Vamos cuatro minutos más. Sueve en el estadio campeón del siglo. Le va a pegar Bentancur. Por cerrar definitivamente el partido. Por cerrar el gran domingo. Le va a pegar Bentancur. Que toma carrera. Va a rematar de pierna a la derecha el penal. Sueve fuerte. Le va a pegar Bentancur. Toma carrera. Va a llegar Bentancur. Toma carrera. Gol de Peñalol Bentancur. Lo remató abajo. Contra el vertical del ocho. Sueve fuerte. Le pegó notable abajo. Se tiró bien el arquero. No llegó. Peñalol cierra el gran domingo. Bentancur. 3 a 1. Fútbol azul y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Remató bien de nuevo el penal abajo. Fuerte contra el palo. Por más que intuyó el arquero que iba a ir ahí. Fuera imposible. Así se patean los penales. Los dos los pateó muy bien Bentancur. Lo pateó excelente Bentancur. Hay invasión de los hombres de Peñalol. Esto hay que decirlo. Porque muchas veces se ha hecho patear hasta dos o tres veces diferentes penales. Por tema de invasión. Sin embargo nadie lo ve. Bentancur en base a penales. Convierte su primera dopieta aquí en el campeón del siglo. La frenta. La frenta.